Muy buenas jóvenes que nos sintonizan de todas partes de nuestro querido territorio hondureño esperando que se encuentren bien el día de hoy vamos a ver en el espacio curricular de física cuatro de un décimo grado de ciencias y humanidades la temática de fuerza eléctrica específicamente resolución de ejercicios les saluda el docente Ricardo Gallardo Hernández como expectativa de logro tenemos lo siguiente determinan la fuerza eléctrica entre dos cuerpos con cargas realizando un pequeño recordatorio de las clases anteriores pues tenemos que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa para este caso pues vamos a utilizar lo que es una fórmula donde esa fórmula nos va a ayudar a encontrar esa fuerza de atracción o de repulsión entre las dos cargas y en el cual tenemos esas variables y vamos a definir cada una de estas variables q sub 1 y q sub 2 son las cargas de cada uno de los cuerpos en columns r tenemos que es la distancia entre los dos cuerpos dadas en metros f en la fuerza de atracción o de repulsión según sean las cargas de signo contrario o del mismo signo que está dada en newtons y donde que es una constante llamada electroestática que vale 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre columns al cuadrado entonces vamos a realizar lo que es un primer ejemplo y el primer ejemplo dice lo siguiente que fuerza existe entre una carga positiva de 1.5 por 10 a la menos 5 columns y una carga negativa de 6.0 por 10 a la menos 6 column cuando existe una separación de 5 centímetros en este caso lo primero que hacemos recordemos que vamos a sacar los datos de este problema donde en los datos tenemos q sub 1 que sería la primera carga de 1.5 positivo por 10 a la menos 5 columns q sub 2 que es 6.0 por 10 a la menos 6 columns también tenemos lo que es el radio de separación que es de 5 centímetros y esto lo vamos a convertir en términos de metros hacemos la conversión de 5 centímetros colocamos la factor de conversión de que un metro equivale a 100 centímetros eliminamos la variable centímetros con centímetros y nos queda en términos de metros 1 por 5 daría 5 entre 100 pues es 0.05 metros que sería el radio ya dadas en este caso en unidades del metro entonces recordemos la fórmula donde la fuerza es igual a la constante electrostática multiplicado por cada uno de estas cargas q sub 1 y q sub 2 entre el radio al cuadrado al sustituir estos valores tenemos lo siguiente que la fuerza va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados entre colons al cuadrado multiplicado por q sub 1 y quien es q sub 1 1.5 por 10 a la menos 5 colons multiplicado por la q sub 2 que sería 6.0 por 10 a la menos 6 colons entre el valor del radio que es 0.05 metros eso elevado al cuadrado desarrollando la multiplicación de q sub 1 y q sub 2 tenemos lo siguiente nos quedaría siempre la constante electrostática que sería 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados entre colons al cuadrado multiplicado por 9 por 10 a la menos 11 colons al cuadrado entre 0.00 25 metros al cuadrado en este momento podemos dar a poder eliminar colons al cuadrado con colons al cuadrado y también poder eliminar metros cuadrados con metros cuadrados y nos va a quedar entonces que la fuerza va a ser igual a 9 por 9 serían 81 por 10 a la menos 2 newtons entre 2.5 por 10 a la menos 3 entonces en este caso hacer esa operación recordemos utilizar de forma correcta verdad lo que sería su calculadora para que le dé resultado correcto nos va a quedar que la fuerza es de 324 newton o sea que esa es la fuerza que existe entre esas cargas como bien como q sub 1 es positivo y q sub 2 es negativo existe una fuerza de atracción vamos a realizar un segundo ejemplo para ir comprendiendo de mejor manera y el segundo ejemplo dice lo siguiente una carga positiva de 6.0 por 10 a la menos 6 columnas está a 0.03 metros de una segunda carga positiva de 3.0 por 10 a la menos 6 columnas cálcule la fuerza que se ejerce entre las dos cargas lo primero que vamos a desarrollar pues es encontrar los datos que nos da este problema y el primer dato de la primera carga q sub 1 que es igual a 6.0 por 10 a la menos 6 columnas también nos da lo que es una segunda carga q sub 2 que es igual a 6.0 por 10 a la menos 6 columnas que va a ser igual a 3.0 por 10 a la menos 6 de igual manera nos da lo que es el radio de separación que es de 0.03 metros y en este caso pues ya lo tenemos en las unidades que nosotros vamos a trabajar entonces tenemos la fórmula que ya sabemos que la fórmula es para la fuerza encontrar la fuerza es igual a la constante electroestática multiplicada por las cargas q sub 1 y q sub 2 entre el radio elevado al cuadrado sustituyendo estos valores en la fórmula tenemos que la fuerza es igual a la constante electroestática que es 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados entre colores al cuadrado multiplicado por la primer carga q sub 1 que sería 6.0 por 10 a la menos 6 colons multiplicado por la segunda carga que sería 3.0 por 10 a la menos 6 colons esto dividido entre el radio elevado al cuadrado de esta manera realizando algunas operaciones nos va a quedar de la siguiente manera que la fuerza es igual siempre a la constante electroestática de 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados entre colons al cuadrado por la multiplicación de las dos cargas q sub 1 y q sub 2 que es 18 por 10 a la menos 12 colons al cuadrados entre ya la resolución del radio al cuadrado que nos quedaría 0.0009 metros al cuadrado de esta manera pues podemos eliminar algunas variables como coulomb al cuadrado con coulomb al cuadrado metros cuadrados con metros cuadrados entonces al desarrollar la multiplicación del numerador nos queda que la fuerza es igual a 162 por 10 a la menos 3 newton entre y pasamos a notación científica el valor que tenemos ahí del radio al cuadrado que sería 9 por 10 a la menos 4 al desarrollar esto en nuestra calculadora de forma correcta nos va a quedar que la fuerza es igual a 180 newtons entonces como las dos cargas son positivas hay una fuerza de repulsión recordemos que es igual a 180 newtons vamos a pasar a un tercer ejemplo y el ejemplo número 3 dice lo siguiente una carga negativa de 3 microcolumns se coloca a 100 milímetros de una carga positiva de 3 microcolumns calcule la fuerza entre las dos cargas pues primero igual de igual manera que los ejemplos anteriores vamos a conocer sus datos que nos proporciona el ejemplo y tenemos lo que es la primera carga q sub 1 3.0 microcolumns igual que la carga número 2 de 3.0 microcolumns el radio de separación de que es 100 milímetros entonces vamos a estos valores a pasarlos a términos con los cuales nosotros vamos a trabajar y en este caso en microcolumns lo vamos a pasar a términos de columns recordemos que un microcolumns es una millonésima de un columns entonces haciendo el factor de conversión 3.0 microcolumns multiplicado por 1 por 10 a la menos 6 columns dividido entre un microcolumns pues nos va a quedar el valor de 3 por 10 a la menos 6 columns otro que tenemos que convertir son los 100 milímetros pasarlos a términos de metros y recordemos que un metro es decir equivalente a decir 1000 milímetros entonces al multiplicar 100 por 1 entre 1000 nos va a dar el valor de 0.1 metro o sea que 100 milímetros es 0.1 metro vamos a utilizar la fórmula que hemos realizado en los ejemplos anteriores que la fuerza es igual a la constante electroestática multiplicada por las cargas de q sub 1, q sub 2 divididos entre el valor del radio elevado al cuadrado sustituyendo estos valores que tenemos en los datos en esta fórmula nos va a quedar de la siguiente manera que la fuerza va a ser igual a esa constante electroestática que es 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados multiplicado por la primera carga que sería 3 por 10 a la menos 6 columns multiplicado por la segunda carga q sub 2 que es 3 por 10 a la menos 6 columns todo eso dividido entre el valor del radio el radio que es 0.01 metros elevados al cuadrado desarrollando la operación matemática primero multiplicando lo que serían las dos cargas nos va a quedar de la siguiente manera que la fuerza es igual siempre a esa constante electroestática que sería 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados entre columns al cuadrado multiplicado por la multiplicación de las dos cargas que sería 9 por 10 a la menos de esos menos 12 columns al cuadrado de esta manera pues podemos eliminar algunas variables que sería columns al cuadrado con columns al cuadrado metros cuadrados con metros cuadrados para que la fuerza nos quede en términos de newtons nada más al multiplicar los numeradores de esta parte nos va a quedar que la fuerza es igual a 9 por 9 serían 81 por 10 a la menos 3 newtons entre 0.01 porque eliminamos verdad lo que son las otras unidades solo están en términos de newtons al realizar esta operación esta división tenemos que la fuerza es igual a 8.1 newtons entonces existe una fuerza de atracción de 8.1 newtons entre ambas cargas porque recordemos que una carga es negativa y la otra carga es positiva como conclusiones de estos tres ejemplos que realizamos pues podemos decir lo siguiente que al calcular la fuerza entre dos cargas puntuales variando sus magnitudes y distancias con diferentes valores se puede observar cuando el valor de las cargas aumentaba el producto entre ellas también lo hacía de la misma manera la fuerza electroestática pero cuando la distancia que las separaba era mayor la fuerza pues disminuye en este caso entonces podemos ver esas variables durante estuvimos realizando esos ejemplos anteriores como siguiente pues tenemos lo que son las actividades de aprendizaje independiente que ustedes desarrollarán desde la comodidad de su casa respecto a estos ejemplos que realizamos entonces son ejemplos estos ejemplos son muy similares a los que se realizaron durante estos ejemplos y como primer ejemplo tenemos pues que desarrollen en sus cuadernos los siguientes ejercicios número uno dos esferas cada una con una carga de positivo seis microcolumns están separadas a dos centímetros la pregunta es cuál es la fuerza entre ellas y la siguiente pregunta en este mismo problema es ¿es de repulsión o es de atracción? como número dos tenemos que una pequeña esfera se carga con positivo 40 microcolumns y una segunda esfera a 100 milímetros de distancia se le proporciona una carga de menos 10 microcolumns la primera pregunta es ¿cuál es la fuerza entre ellas? y la segunda pregunta de este mismo problema es ¿es de atracción o es de repulsión esa fuerza? esperamos que hayan comprendido estos ejemplos y los pongamos en práctica para poder desarrollar las actividades de aprendizaje muchas gracias nos veremos en otra oportunidad con otras clases de física ¡Gracias! 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 ¡Gracias!